La Fiscalía General de la Nación solicitó medidas de aseguramiento en centro o carcelario contra José David Rodríguez Medina, docente de 24 años, denunciado por el delito de acto sexual violento agravado contra un menor de 3 años. Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron en un colegio privado de Valladupar, donde presuntamente Rodríguez Medina tocó las partes íntimas de la menor. Mi nombre es Julio Marcela Monib, soy docente del Colegio Fischer School en Valladupar. Estamos aquí como apoyo a nuestro compañero José David Rodríguez porque creemos fielmente en su inocencia, creemos en nuestra calidad como docentes, los valores que nos impulgan al entrar a ese lugar y sabemos el dolor de una madre cual está ahora como víctima a sus hijas, a sus familiares, pero no está aquí el culpable. Oramos porque se haga justicia real, oramos porque haya tranquilidad en esa madre, pero le decimos de corazón que jamás ninguno de nosotros hemos sido parte ni alcahuete de una tipo de situación como esta tan delicada. De hecho, nuestra profesión misma lo dice, lo hacemos por vocación, por amor y bueno, que Dios haga su obra y Él esté sacando la verdad. ¿Cuál es el mensaje que le da la comunidad? Que sean justos. Créanme que esta situación, hasta a mis colegas docentes le digo lo mismo, hoy es Él, pero el día de mañana puede ser alguno de ustedes y que Dios permita que siempre sea la verdad delante de toda esta situación, de cualquier situación que aparece. Rechazamos totalmente cualquier acto sexual ante un menor, pero también pedimos justicia que es lo único que queremos en este día. Justicia para vos, justicia.